Hola mi gente, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, acabo de grabar el vídeo de cómo me impactó y me ayudó a transformarme el número 2222 siguiendo los consejos que habitualmente nos da la numerología. Te voy a dejar por aquí el vídeo por si todavía no lo has visto. Es un vídeo muy práctico, verdaderamente interesante en el cual te cuento mi experiencia sobre el número 2222. Y bueno, he decidido también hacer un vídeo adicional en el cual os quiero compartir una nueva visión que desde hace algún tiempo estoy empezando a desarrollar y desde la cual me estoy empezando a relacionar con la numerología, la astrología y al fin y al cabo todo mi trabajo. Y es que muchos de vosotros os habréis dado cuenta que desde hace ya varios meses no estoy subiendo el contenido de la luna nueva y la luna llena según la astrología de cada mes me refiero. Y bueno, en realidad existe un motivo y es que ya en los últimos vídeos relativos a este tema no me estaba sintiendo especialmente cómodo fundamentalmente porque, aunque sí que es cierto que es un contenido muy interesante y que nos ayuda a tener una perspectiva acerca de cómo podemos abordar nuestros procesos personales atendiendo la energía del cielo astrológico, creo que tenemos que aprender sobre todo a, digamos, vivir desde una conciencia más elevada que todo eso. Esto no significa que eso no sea importante. Claro que es importante. Lo que sucede es que, y voy a hacer también mi ejercicio de autocrítica aquí, hay veces que la astrología se ha convertido, digamos, en una especie de guía que hay que seguir de todas todas. Yo creo que este tipo de herramientas, la numerología, la astrología, la cabra, son, al fin y al cabo, sí, una filosofía de vida que me da información para yo poder orientarme en mis procesos personales, pero no tiene que convertirse en una obsesión. Hay mucha gente que me escribe o que me dejáis comentarios en YouTube y me decís, no, es que me ha pasado esto por la luna nueva o porque resulta que tengo ahora mismo un ángulo difícil con esto y tal. Y yo digo, bueno, vamos a ver, la astrología no se puede utilizar, y ojo, yo la he utilizado así durante mucho tiempo y este cambio de paradigma me está haciendo cambiar, por supuesto. No se puede utilizar, digamos, para justificar, para, digamos, llevarnos a un entendimiento de que, no, es que como suponte, Saturno está en esa posición, pues es que la vida me va muy mal. No, porque si tú vas desde esa perspectiva, te colocas en el papel de víctima, ¿bien? Y realmente eso no te empodera. En el momento en que tú te colocas en una posición como la que te estoy compartiendo, hay algo que empieza a fallar. Digamos que energéticamente tú le estás mandando señales al universo de que, bueno, estás en una posición de desgracia, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender a, y lo he hablado ya muchas veces en el canal, sobre todo en este formato de vídeos, tenemos que aprender a vivir desde el ser. Tenemos que aprender a vivir desde, bueno, el clima astrológico o el clima numerológico es el que es, ¿no? Es decir, 2025, por ejemplo, suma el número 9. Vale, pues será un año, pues sí, de limpiezas, de soltar procesos difíciles, de terminar con relaciones complicadas, este tipo de cosas, ¿bien? Que ya hemos hablado en el canal. Pero suponte que se está terminando una relación difícil y tú entras en un colapso, en una crisis brutal, y dices, no, es que el número 9 me está fastidiando. Dices, no, no es el enfoque adecuado, ¿no? Y mucha gente piensa eso, ¿no? Ay, es que resulta que me van muy mal las cosas porque Mercurio se está poniendo retrógrado y aparece el caos y no sé qué y no sé cuántos. Que no, no se puede vivir desde ahí, no se puede vivir desde el miedo, no se puede vivir desde ese drama, no se puede vivir desde echar la culpa al cielo astrológico o a lo que está sucediendo, porque como te comento, echar la culpa implica no responsabilizarte de ti. Entonces, el cielo astrológico es el que es, ¿bien? La cuestión ya no es tanto lo que hay, sino cómo tú te relacionas con lo que hay, ¿bien? Entonces, dejé de hacer esos vídeos porque aunque sí que daba consejos y todo este tipo de cosas, cada persona también tiene su propia realidad. Y no todos vamos a relacionarnos con el mismo evento desde el mismo ángulo, ¿bien? Entonces, ¿está bien conocer el evento que está sucediendo? Sí, me parece interesante, pero si es que la mayoría de las veces no es lo que ocurre, sino cómo tú te vinculas con lo que ocurre. Y desde ahí puedes hacer verdadera magia. Por eso no quise darle fuerza, digamos, más a esa visión difícil y complicada que, digamos, nos colocaba en esa posición de miedo, de drama, de angustia, de va a pasar esto y luego tal, y luego esta crisis, y luego Plutón en Acuario se va a remover muchísimo las cosas y vamos a entrar en una catarsis a nivel social y no sé cuántos. No quería seguir contribuyendo a esa energía destructiva y tal. De hecho, ahora en las sesiones de astrología, porque lógicamente todavía las sigo haciendo, fundamentalmente porque es mi trabajo, y tanto en las sesiones de astrología como de numerología, doy esa perspectiva mucho más centrada en vivir desde el ser, en vivir desde la aceptación, en desarrollar también estrategias internas para gestionar lo que hay. Porque lo que hay es lo que hay. Es decir, tú no puedes mover al Saturno de ahí, de donde está, haciéndote un ángulo que astrológicamente te pilla un poco chungo. No lo puedes hacer. No tienes la capacidad de mover a Saturno de ahí. Pero lo que sí que puedes hacer es un ejercicio de alquimia personal. Puedes empoderarte, puedes cambiar la relación interna con lo que está sucediendo. Entonces, claro, cambias totalmente el ángulo. Y yo creo que esa es una perspectiva mucho más poderosa de trabajar. Entonces, cuando volvamos a hacer vídeos de astrología en el canal, quiero traeros esta óptica. Me parece mucho más empoderadora, me parece mucho más nutritiva. Me parece que esa visión astrológica de, no, pues porque a los Pisces les va a pasar esto y a Aries, no sé qué, y Vitauro va a tener esta oportunidad. Bueno, tendrás esa oportunidad, pero si no la aprovechas, es como si no la tienes. Es decir, es que me da igual. Comprendes. Pero aplica también al ámbito de la numerología, ¿no? Es decir, fijaos que ahora que se está acercando ya a finales de 2024 y energéticamente, y a nivel numerológico, ya estamos en 2025, ¿cuánta gente hay diciendo no? Porque el 2025 es un año de, lo que he comentado, cerrar procesos difíciles, limpieza de relaciones tóxicas, bla, 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 todo lo que tú quieras. Te digo una cosa, es que si tú tienes una relación tóxica en el año 3, o en el 4, o en el 5, o en el 7, lo suyo es que la cierres, aunque no estemos en el 9. ¿Comprendes? Es decir, ¿no te vas a esperar al 9 para soltar? Pero qué chorrada es esa, qué estupidez es esa. Es decir, no, o sea, no puedes condicionar tu vida, tus decisiones, a lo que dice la numerología, a lo que dice la astrología. Me parece que eso, eso no es constructivo, eso te saca de tu coherencia, eso te da una bofetada que no te permite estar en orden con la vida. Y la numerología y la astrología podrán decir lo que quieran, pero al final tú eres el responsable de vincularte con tus procesos de la manera más luminosa posible. Entonces, esta visión complicada, difícil, que nos dice, no, pues es que tienes ahí ese planeta, bueno, es lo que es, ¿no? 2025, es lo que es, pero vamos a estar en esa posición de, ay, a ver, ay, no creo que podamos vacilar llegando al 2025, ya estamos ya en un proceso muy luminoso, muy de despertar conciencia, prácticamente ya muchísima gente ha hecho un ejercicio de indagación interior, de desarrollo personal, de crecimiento, entonces, lo que hay que hacer es enfocarlo bien, lo que hay que hacer es realmente hacer un movimiento constructivo para que todo eso nos lleve a un lugar verdaderamente poderoso y genuino, porque si yo creo que estoy en un proceso, fijaos cómo estoy hablando, creo que estoy en un proceso de desarrollo, empoderamiento, crecimiento, pero, en el fondo, le estoy dando el poder a la astrología de que me diga lo que tengo que hacer y tal y cual, no puedes hacer eso, eso no es genuino, eso es, bueno, pues responsabilizar a la astrología de las decisiones que tú tomas y eso es tremendamente desempoderador, ojo, como te comento, hay que utilizar la información del cielo astrológico para saber lo que hay, aceptar lo que hay, vale, pues tenemos todos esos procesos ahí, maravilloso, ¿cómo me vinculo yo con eso? Bien, porque ya os digo que yo a lo largo de estos años también realizando un montón de sesiones de numerología y de astrología he hablado de posibilidades, he hablado de crecimiento, he hablado de opciones, he hablado desde esta visión ya un poquito incipiente, pero he hablado desde ahí y muchísima gente no ha querido seguir ese consejo de vincularse con ese proceso de una manera un poco más consciente y qué tal, cómo ha cambiado tu vida cuando los veo al cabo de los meses, ah, bueno, sí, aquí me dijiste que estaba muy bien y lo estuve pensando y sí que vi algún cambio pero después ya pasé y tal, bueno, pues ya está, pues cada uno lo que vea, bien, cada uno es responsable de tomar las decisiones que tiene que tomar y ya está, ahí yo no entro, bien, ese no es mi trabajo, mi trabajo no es ser el papá de nadie ni cosas de estas, pero indudablemente yo creo que al final tu universo eres tú, al final tu universo eres tú, cómo cuidas de ti, cómo cuidas de ese, de toda esa realidad interna, cómo mejoras esa realidad interna, no, es que la realidad externa es una mierda, bueno, y vas a darle la legitimidad a la realidad externa para que condicione tu realidad interna al 100%, no, es que la astrología dice que no sé qué, bueno, pues sabes lo que te digo, que la astrología y la numerología dirán lo que diga Rita la canta ahora, me da igual, pero vamos a hacer algo nutritivo con eso, a mí me escandaliza muchos titulares que veo por ahí, que oigo, de no, como es el año 2025, tal y cual, y no sé qué, y parece como que te dan una sentencia, ¿no? Me parece horroroso, me parece horroroso, te lo digo de verdad, cada vez me escandaliza más, me chirrían, vamos a decirlo así, ¿no? Y fundamentalmente porque creo que mi visión y la manera en la que estoy yo últimamente viviendo la numerología y la astrología, se aleja mucho de esa visión catastrofista o de esa visión de decirle a la gente lo que tiene, lo que tiene que hacer porque es que eso es difícil y eso es complicado y eso no sé qué y las personas con esto deberían hacer esto y no sé qué. Cada persona se tiene que hacer responsable de su propia realidad y vivir sobre todo desde el orden y desde la conciencia y desde la tranquilidad y desde la paz y desde el bienestar interior y desde un punto de luz que sea nutritivo. no se puede no se puede ir así por lo menos como yo lo veo como yo lo estoy considerando no se deberían dar esta clase de consejos así como a la ligera, ¿no? Y ojo, yo también los he dado, bien, pero esta nueva visión desde la cual estoy empezando a funcionar ahora con mayor digamos bueno, con mayor presencia me está llevando a valorar esto de otra manera, ¿no? Así que bueno, si en un determinado momento quieres pasar una sesión de numerología o de astrología conmigo, te voy a dejar de hecho el link en la caja de descripción y te y te animas a que leamos juntos tu cielo o tu mapa trabajaremos mucho desde ahí, ¿no? Trabajaremos desde bueno, esto es lo que es, ¿vale? ¿Cómo te estás relacionando ahora y cuál puede ser digamos una mejor manera de vincularte contigo para que desde ahí la digamos la relación con lo exterior pueda ser mejor? Vamos a mejorar la relación con lo más esencial de ti porque al final es eso. No existe nada más en el mundo que tú porque al final todo lo que tú vives es un reflejo de tu realidad interna. Entonces, en lugar de estar pendientes de no, mi realidad externa, mi realidad externa, déjate de rollos, déjate de mierdas, déjate de historias, déjate de culpabilizar y de darle el poder a lo de fuera ni a mí ni a nadie. Es decir, nada, tu poder es tuyo, respétalo, abrázalo, ámalo o no. No sé. Esto es una opción. Y os estoy compartiendo mi visión, mi opinión. Luego, lógicamente, cada persona es responsable de relacionarse consigo mismo desde donde considere conveniente, por supuesto. Bien. pero yo creo que desde lo que yo he estudiado en 2025 y todos los eventos que se van a suceder, sobre todo hasta el año 2030, digamos, se van a estar encaminados para forzarnos a que vivamos desde el ser. Todo va a ser como una especie de bofetada de conciencia para que guardemos una mejor vinculación con nosotros. Y quien quiera estar en la guerra de porque es total y cual y no sé qué, ¿vale? ¿Quieres estar en esa guerra? Bueno, pues desde tu libertad estate en esa guerra. Yo creo que al final también tenemos que aprender a qué le damos fuerza en la vida. ¿Quieres darle fuerza a las guerras externas? Yo no quiero vivir la vida desde ahí, ya te lo digo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque quiero priorizar mi paz personal conmigo mismo y de esa manera mi vinculación con lo exterior también será mejor. Y quería hacer este vídeo para compartiros esta visión. Entonces, bueno, pues a ver qué tal. También os voy a confesar, me encantaría poder hablar con el Fernando Ángel de hace cinco años y decirle, oye, mira, esta visión es súper nutritiva. explora esto, ¿no? Seguramente el Fernando Ángel de hace cinco años no hubiese hecho ni puñetero caso, hubiese dicho, no, porque los números esto y los planetas y no sé cuántos y no sé menos y tal, ya, pero es que la astrología o la numerología no son la causa de nada. Nos ayudan a explicar lo que es, lo que está pasando, bien, pero al final decides tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a vincular con eso? Vas a tener fuerza para decir, bah, me encargo de mí para que eso que está fuera de mí no pueda conmigo, no pueda reventarme, no pueda condicionarme, no pueda, no, eso es un reflejo de algo que no tengo yo resuelto aquí o algo que tengo que aprender, bueno, pues si lo aprendo, a lo mejor mi vinculación con eso será mejor. Así que, bueno, en fin, quiero que me dejéis en la caja de comentarios vuestras impresiones, vuestras opiniones, vuestras vivencias, por supuesto que sí, y bueno, y en el siguiente vídeo os traeré también un montón de sorpresitas porque tengo algunos temas así como muy calentitos, que compartir con todos y cada uno de vosotros aquí en medio de la naturaleza. Y me voy a ir porque se está empezando a llover, se está empezando a complicar el tema, así que bueno, en fin, os mando un montón de bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, chao, chao.